de la semana. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, casi fin de semana y usted tiene que conocer las temperaturas y condiciones que nos esperan para este viernes porque se vienen cambios bien importantes. Temperatura máxima 26 grados centígrados, un cielo despejado, soleado, no hay probabilidad de lluvia, la humedad relativa en un 30 por ciento. Ya en el transcurso de esta noche empieza a descender la temperatura marcando los 17 a 18 grados centígrados y conforme vayan pasando las horas va a ir en descenso la temperatura para el día de mañana viernes estar amaneciendo con temperatura de un solo dígito de 7 a 9 grados centígrados, mientras que por la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando los 17 grados centígrados con un cielo despejado. Para el día sábado cielo medio nublado con máxima de 19, mínima de 9 grados centígrados va a continuar el ambiente algo fresco, pero el día domingo ya empiezan a recuperarse las temperaturas, la máxima de 26, el porcentaje de lluvia es bajo en un 15 por ciento, no se descarta un cielo medio nublado con temperatura mínima de 14 a 15 grados centígrados y para la próxima semana también le adelanto el día lunes nuevamente calorcito en el transcurso de la tarde alcanzando la temperatura temperatura, 32 grados centígrados, un cielo totalmente soleado, la temperatura mínima de 16 grados centígrados y así va a continuar para el día martes con temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados y con mínima de 16 a 17 grados celsius. Estos cambios importantes a partir del día de mañana viernes son una consecuencia del sistema frontal número 30 de la temporada que este mismo viene acompañado con un canal de baja presión y se va a estar desplazando por todo el noreste y gran parte también del oriente del territorio nacional que esto mismo estaría generando rachas de vientos, el descenso en las temperaturas, también el pronóstico de precipitación no se descarta allá para Tamaulipas, la temperatura pues calurosa sí en el transcurso de la tarde pero nuevamente se va a presentar algo de lluviecita y el ambiente se va a sentir bochornoso. Le comento que para Tijuana la temperatura máxima estaría alcanzando 21 grados centígrados con una mínima de 6 grados celsius para Chihuahua de 100 de la temperatura nuevamente ambiente gélido en el transcurso de esta noche y para el día de mañana viernes oscilando el termómetro de un grado a 2 grados centígrados con máxima de 18 en Torreón 28 con 8 grados un cielo parcialmente nublado esto mismo para Mazatlán la temperatura máxima alcanzando los 26 grados centígrados con una mínima de 17 grados allá para Guadalajara nuevamente noche bastante fresca 8 grados centígrados la máxima de 28 en Celaya 27 con 7 grados allá para Acapulco la temperatura máxima seguirá superando los 30 grados centígrados con un cielo totalmente despejado ya para todo el sur y para el sureste de la república mexicana las temperaturas máximas estarían oscilando de los 28 a los 34 grados centígrados esto a consecuencia de un sistema de alta presión está generando las temperaturas algo altas para Mérida con 34 grados centígrados en Tuxla Gutiérrez 35 las mínimas que van de 17 a 22 grados celsius para Reynosa 30 con 8 grados también le comento que para el territorio tejano para el paso nuevamente se viene un descenso marcado en las temperaturas como lo estamos viendo menos un grado para esta noche la máxima se estima que solamente está alcanzando 13 grados centígrados y en Macale la temperatura por la tarde alcanzando los 30 grados con mínima de 7 y un cielo totalmente despejado hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente jueves